Un espacio televisivo hizo público dos casos de incubo en el Perú, fenómeno que puede ser definido como un ente extraño no terrenal que en la edad media fue conocido como un demonio que buscaba a mujeres para tener relaciones sexuales mientras las féminas dormían. Pedro Naguchi, analista técnico, explicó que no necesariamente puede tratarse de demonios, sino también de seres desencarnados que utilizan el acto carnal para extraer energía a las víctimas. La conductora Erika Villalobos decidió ingresar a la habitación en la que se había registrado uno de los casos. La también actriz permaneció unos minutos encerrada en completa oscuridad, presa del miedo, que confesó sentir. Finalmente y tras una larga y tensa espera, la conductora salió de la habitación sin haber sentido algún contacto de tipo sexual con el ente. Pertenecían a diferentes órdenes de la religión italiana de Sicilia, pero eran originarias del continente europeo, porque fueron elegidas para realizar una labor de caridad. Luego de su regreso, una de las mujeres de 34 años empezó a presentar fuertes dolores abdominales, por lo que tuvo que ser remitida a un hospital donde le confirmaron que estaba embarazada. De la otra monja solo se ha conocido que era madre superiora y estaba ubicada en un instituto de ayuda a mujeres caídas y sus hijos. A raíz de esta noticia, se abrió una investigación para aclarar los hechos, pues las declaraciones del papa sobre abuso sexual a monjas por parte de los clérigos han despertado dudas. Una niña de tres años que había ingresado de emergencia al hospital regional de Huacho estuvo a punto de perder la vida trágicamente tras haber sido declarada muerta por error. La pequeña había ingerido veneno para ratas por accidente, razón por la cual fue conducida al hospital recinto en el que, según la madre de la menor, la declararon muerta sin ser atendida. Rosa Herrera, madre de la niña, declaró a ATV Noticias que las enfermeras del nosocomio le habían dado el pésame y luego cubrieron el cuerpo de la pequeña con unas mantas. Sin embargo, se percataron de que aún estaba con vida cuando la estaban llevando a la morgue. La versión de los galenos es que la niña llegó al hospital sin signos vitales y que los recuperó 15 minutos después. Ahora la pequeña de nombre Allison se recupera en la unidad de cuidados intensivos. ¡Gracias! ¡Gracias!